saludos desde españa y hoy les traigo la continuación del vídeo dedicado a los mejores pintores cubanos de la historia y hoy vamos del 5 al 1 espero que lo disfruten sigo bajando en el lugar número 5 otro de villaclara carlos enrique natural de silueta de silueta en esa provincia de villaclara que tantos pintores grandes ha dado a nuestro país y bueno este no estudió en san alejandro estudió solamente en bellas artes en pennsylvania en eeuu y su labor más bien fue se dice autodidacta pero tuvo muchos diferentes profesores y es uno de los innovadores cubanos realmente yo lo llamo como el dalí cubano se parece mucho a dalí si le ponen unos bigotillos así como dalí es idéntico físicamente a dalí pero además incursionó también en el surrealismo y bueno yo creo que su obra más importante es el rapto de las mulatas quien no como no ha visto esa obra de carlos enriquez en esa etapa que él le llamó el romancero guajiro y bueno el rato de las mulatas es su obra más importante y por eso está aquí carlos enriquez también fue escritor y vivió bueno sólo 57 años así que bueno el número 5 carlos enriquez número 4 amelia peláez es la única mujer que está en esta lista porque esto era un arte prácticamente sólo de hombres porque las mujeres prácticamente no no accedían a la pintura no muy muy poco y por derecho propio amelia peláez también de la región central de las villas pero en este caso de yahuajay que pertenece a la actual provincia de santiespíritus nació en el año 1896 y bueno falleció en la habana 1968 fue pintora también se destacó en la en la cerámica si estudió en san alejandro vivió también en parís se puso en contacto con con aquellos pintores de vanguardia y bueno creo que su obra que más se recuerda es la fachada de la habana libre de la habana hilton en el año 1957 también participó en murales pintó naturaleza muerta en vitrales en una de sus obras más conocida es las dos hermanas pero tiene muchas más bueno para no alargar tanto pues bueno esta vez esto es una síntesis de amelia peláez la número 4 vamos el número 3 pues para mí víctor manuel un gran pintor cubano que nació en el año 1897 graduado de san alejandro fue discípulo de román y tuvo muchísimas influencias de vanguardistas vivió en francia y bueno se le conoce como uno de los iniciadores del arte moderno y considerado como uno de los pertenecientes a la primera vanguardia cubana y bueno creo que su cuadro más importante por lo cual ya merecería estar aquí es gitana tropical ese cuadro que yo creo que todos los cubanos lo hemos visto lo conocemos bueno gitana tropical de víctor manuel seguimos bueno en el número 2 bueno este este que voy a decir que esto es que lo puse en el número 2 puedes estar en el número 1 muy fácilmente es que para muchos es el número 1 pero yo lo he colocado en el número 2 y lo voy a explicar brevemente número 2 wilfredo lang bueno este genio de esa hua la grande esa pequeña ciudad de villaclara que tantos pintores ha dado buenos pintores wilfredo lang nació en el año 1902 y falleció en el año 1982 es sin duda el más famoso y el más conocido de todos los pintores cubanos incluso el más caro un cuadro de lang llegó a costar tiene el récord de 9 millones de dólares nada más y nada menos bueno él participó incluso en la guerra civil aquí en españa se vinculó a los movimientos surrealistas bueno él comenzó siendo un pintor figurativo y esa etapa fue muy buena de su vida pero luego conoce la obra de salvador dalí y luego en francia pues conoce personalmente se hace amigo y discípulo de pablo picasso y por lo tanto incursiona en el cubismo al igual que picasso luego en el surrealismo y luego incursiona en casi todos los todos estos movimientos en todos estos ismos que surgen no incursiona también como él era chino mulato también incursiona en la en el arte africano y bueno porque no está en él no lo tengo el número uno bueno precisamente porque a mí me gusta el arte figurativo me gustan los pintores figurativos y me gusta la primera etapa de lang pero ya ya después estos pintores empiezan a buscar a experimentar y luego lang como que se encasilla en lo mismo en las máscaras africanas y luego tiene una serie de cuadros que que a que uno los ve y que no dice nada algunos parecen hasta hechos por niños de de primaria y bueno no quiero que nadie se escandalice no y es y este de dónde salió aquí qué autoridad tiene para criticar a hablando no 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 quiero hacer una crítica de lan sino simplemente que que bueno veo que su obra se quedó en solo en eso no y bueno la obra de lan que más me gusta es la silla aunque la más famosa es creo que es la jungla pero este sin duda es un monstruo no uno de los grandes de la pintura cubana y bueno en el número uno antes de decirlo voy a voy a nombrar algunos que quedaron fuera mariano con sus gallos fidelio ponce eduardo abela en fin hay muchos pintores cubanos que pudieron pueden estar en esta lista también y en el número uno armando garcía menocal si armando garcía menocal es para mí es el más grande pintor cubano de la historia como había dicho pues a mí me gusta el arte figurativo me gustan los pintores figurativos y para mí este es el número uno junto a leopoldo romayage han sido ha sido considerado junto a leopoldo romayage como los maestros de la transición ya que ellos comenzaron desde el siglo 19 con el academicismo típico de aquella de aquella época eran paisajistas también hacían retratos pero luego fue su pintura fue evolucionando lógicamente y se consideran maestros precisamente de la transición y los precursores del arte moderno de cuba en el caso de armando garcía menocal bueno muchos con lo confunden porque es que cuba un presidente que era que fue mario garcía menocal que era primo de pintor y muchos los confunden pero bueno armando garcía menocal más conocido como menocal solamente pues se graduó de la escuela de san alejandro es natural de la habana nació en el año 1863 falleció en el año 1942 y bueno también se graduó de la academia de artes san fernando de madrid realmente fue un tuvo una preparación de la mejor de su tiempo en el año 1891 ocupó de manera interina la cátedra de dibujo de la escuela de san alejandro bueno hay un hecho importante que es en el año 1892 con motivo del 400 aniversario de la llegada de cristóbal colón al nuevo mundo no se hace una especie de convocatoria no como un concurso para presentar obras sobre el tema y aquí menocal pinta una de sus obras mejores es la que más me gusta a mí precisamente de menocal que se llama el embarque de colón por bobadilla un realmente es y fue además de grandes dimensiones no tenía como 4 480 creo por 3 y y fue causó grandes grandes contradicciones grandes situaciones políticas porque aparecía colón encadenado y eso suscitó las protestas de las autoridades españolas que lo consideraron una ofensa realmente menocal fue así una persona polémica y bueno otra cosa importante menocal es que se incorpora a la guerra de 1895 y en el régimen en el occidente y termina como comandante sin embargo dentro del ejército manví siguió pintando sobre todo dibujando no que nunca dejó de hacer arte aún dentro de la guerra y bueno uno de esos cuadros posiblemente más importante más conocido es el que relata la caída del titán de bronce antonio maceo y que junto con el cuadro de valderrama de la caída de josé martí son los cuadros que reflejan la caída de estos dos grandes héroes de la independencia de cuba también por ejemplo él decoró la el salón de los espejos de lo que es hoy el museo de la revolución que antes era el palacio de gobierno a petición de su primo el presidente en aquel tiempo mario garcía menocal y bueno también decoró el aula magna de la universidad de la habana también tuvo sus desaciertos menocal lógicamente como todos los artistas no pero para mí en mi opinión personal armando garcía menocal conocido simplemente como menocal es el más grande pintor cubano de todos los tiempos bueno pues si tienes una opinión diferente pues házmelo saber y este es el vídeo si te ha gustado suscríbete adiós